Ella me llama, que se siente sola, extraña mi cama Ella me llama, como a las 3 de la mañana Que se siente sola, extraña mi cama Ganas, no me faltan de buscarla Pa' darle flama, darle flama Ella me llama, como a las 3 de la mañana Que se siente sola, extraña mi cama Ganas, no me faltan de buscarla Pa' darle flama, darle flama Baby, traje lo que te gusta Bote y emoé De camino, mami, me eche el hombre el cosé Pa' quitarte la sed Y te voy a joder, te voy a joder Tu vecino sabe mi nombre Yeah, yeah Oh yeah De tanto que grita, mami De tanto que grita Ella quiere que le exploten como dinamita Ella es masoquista Y no se quita Vuelvo como modelo de revista Tremela, vocalista Y siempre anda lista Siempre loca porque yo le llegue Me lleva esperando como dos vigenes No es que yo afronte más Es que así conviene Pa' cuando yo te dé más rico Tú te vienes No es que yo afronte más Es que así conviene Pa' cuando yo te dé más rico Tú te vienes Ella me llama Como a las 3 de la mañana Que se siente sola Extraña mi cama Ganas No me faltan de buscarla Pa' darle flama Dale flama Ella me llama Como a las 3 de la mañana Que se siente sola Extraña mi cama Ganas No me faltan de buscarla Pa' darle flama Dale flama Rantoja en la ducha Si cojones me tienes si alguien te escucha Escuchando los temas de Luigi me sube la musa Chingando, me hace la rusa Soy el que te estusa De ahora pa'lante me llame y no tienes excusa Siempre loca porque yo le llegue Me llevo esperando como dos figueres No es que yo afronte más, es que así conviene Pa' cuando yo te dé más rico tú te vienes No es que yo afronte más, es que así conviene Pa' cuando yo te dé más rico tú te vienes Y ella me llama como a las tres de la mañana Que se siente sola, extraña mi cama Ganas, no me faltan de buscarla Pa' darle flama, darle flama Pa' cuando yo te vienes 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 Pa' cuando yo te vienes